Hola, ¿cómo van? Soy Luciano Superviel y quiero invitarte al nuevo proyecto de Valentine's Loud Club. Vos podés hacer música conmigo. Lo que vos tenés que hacer es subir tu foto en loudclub.uy o en el Facebook de Valentine's Uruguay y ahí tu foto se va a transformar en música. El tema es Uruguay Impressions, así que elegí lo que más te guste, Uruguay. Tenés hasta el 18 de octubre para subirlas y luego con las mejores fotos y las mejores músicas vamos a hacer un tema juntos. Compartí tu foto para hacer entre todos el hit Loud Club. ¡Gracias!